Bésame La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo Perderte Perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo Perderte Perderte después Quiero temerte Muy cerca Mirarme en tus ojos Verme junto a mí Piensa que tal vez Mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Oh, bésame 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 mucho 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 Quiero tenerte Muy cerca Mirarme en tus ojos Verme junto a mí Y piensa que tal vez Mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame 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 mucho Mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Que tengo miedo Que tengo miedo Perderte 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 Que tengo miedo Perderte 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 Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verme junto a mí, piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Oh bésame, bésame mucho, mucho, mucho This year, the Nordic lovelies lost out to a pair of beauties from south of the border Who were only one point apart on the judge's final tally The winner, Miss Columbia Nineteen-year-old Luz Marina Duong Five foot four, thirty-six, twenty-four, and thirty-six Bésame, bésame mucho Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte Bésame, bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho, mucho, mucho Bésame, bésame 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 mucho Bésame 5 Bésame, bésame mucho Bésame mucho mejor Bésame, bésame mucho